¡Eh, Villa Guilhermina! Como olvidarte, no Villa Guilhermina Siempre en tus cales soñé por vez primera Y en tus venenas, aromas de azares Llegué sin mamarón, mi loca juventud Entre el follaje de tu celo a la vida Porque ilusiones y trazas mil caminos Tú me has dicho de amor, de sin cariño Como olvidarte, Villa Guilhermina Yo soy uno de tus hijos, que a la distancia siempre recuerda Y aún escuche mis oídos, o ser cantos tan queridos Lo que esperaba mañana, el final de pajaritos El barrocho, los amores y el destino de mi adiós Música 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 Música